Eso no me lo sé, pero ¿quién dijo miedo? ¡Pá Colón! ¡Pá Colón! ¡Pá Colón! ¡Uy! Los ricos están aquí en la gente de los dominicanos Estamos adoptados nosotros aquí Hermoso cañaguate florecido Si casa diría que deje la plaza No lo remete de vivir en el camino Que pise de tus flores a la mar No quiero nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que me duele la verdad Tuvo toda la razón Como ya ya te lo sé Como vuelvo a tiro yo Mi falta la pagaré ¡Ay, hombre! Olvidar es imposible ¡Ay, hombre! Si este mar a mí es terrible ¡Ay, hombre! Sin su mar yo no soy nada ¡Ay, hombre! Que vacío hay en el mar Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Desde, desde, desde que la vida no lo está Ahora no sé Si yo no sé canto mis penas Voy a perder ¡Ay, hombre! Deja, pa' que te me van a ganar Olvidar es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Ay, hombre! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Eh, pa' eso! ¡Oh, yeah! ¡Ay, chichi! Si a ella se le mando en el camino, el mío no dejes me vaya a odiar La quiero como nadie había querido, si vuelves se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar, que no vuelvo a ser feliz Que mi vida no es igual, desde que ella no está aquí Cuando escuche esta canción, vas a ver que hay ansiedad Tengo fe en mis ojos yo, donde esté la va a encontrar Ay hombre, olvidarla es imposible Ay hombre, esta palabra a mí es terrible Ay hombre, sin su amor yo no soy nada Ay hombre, que desvío ahí en el mar Y ya comprobé, que no puedo vivir sin ella Nada está bien, de que a mi lado no está Ahora no sé, si lloro si canto mis penas Voy a pelear, voy a pelear, después que tanto iba a ganar Ay hombre, olvidarla es imposible Ay hombre, esto para mí es terrible Gracias, que te dijo miedo Ay hombre, esto para mí Gracias, que te dijo ¡Gracias!